Hola, buenas tardes, los saludamos a esta hora desde la calle 72 con carrera 11. Quiero mostrarles el estado en el que quedó una de las entidades financieras que fue blanco de los ataques de los encapuchados. Vean ustedes, la sede bancaria fue atacada con todo tipo de elementos, con piedras, palos, incluso la gente estaba dentro del banco cuando se produjo este ataque que dejó cuantiosos daños materiales porque no solo atacaron la oficina, sino también los cajeros. Este fue el estado en el que quedó el banco de vivienda que está ubicado en la calle 72 con carrera 11.